Carnavales hay muchos, pero uno de los más coloridos, representativos y que además ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación es sin duda el Carnaval Marqueño, propio del distrito de Marco en Jauja, fiesta que mezcla la ganadería con la religión. Es una danza netamente ganadera, agrícola y religiosa, porque desde muy antes nuestros antepasados daban gracias a la agricultura por los buenos productos que nos daban. Y se plantaban muchas cruces y en honor a ello se daba pues el inicio de la pequeña jolgorio como alegría y agradecimiento. El Carnaval Marqueño se muestra en todo su esplendor del 22 al 26 de febrero, siendo el día principal el jueves 23, día en el cual los 15 barrios del distrito se baten en duelos de interminables pasos de danza al compás de la tinja, violín, clarinete y el famoso cacho. A esto se le suma el talco y la ortiga que hacen de este Carnaval una fiesta imperdible. Antiguamente se llamaba los alcaldes, el alcalde y la alcaldesa. ¿Quiénes eran ellos? Dentro de cada grupo siempre no faltan algunas personas que le falta poner entusiasmo, le falta poner de repente un poco más de coreografía, se equivocan algunos pasos y entonces nosotros castigamos con esta famosa ortiga. Una danza donde la pareja hace los respectivos pasos consecutivos de acuerdo a la melodía, o sea de acuerdo a la tinja, y la tinja es la que marca justamente los pasos para que esta danza sea algo ancestral. O sea, es un forcejeo donde la pareja se unta con la harina, con la ortiga, con el trago y al final vayan en honor a la ganadería que ellos tienen, mejorar la ganadería. Otra cosa que destacar en el Carnaval Marqueño son los colores llamativos de las vestimentas de las parejas que varían en cada uno de los 15 barrios de este pueblo. Un faldón que antes se le llamaba azul, ahora simplemente utilizan de valleta, también tienen las famosas monillos que le llaman ahora, antes eran de seda, y las famosas puyucatas que ahora ya generalmente lo utilizamos de castilla. Y los varones utilizamos la camisa de cordillate, el pantalón también de cordillate, y generalmente algunos utilizan ya de valleta. Marco pues tiene 15 barrios, de los cuales pues los atractivos turísticos que posee Marco son pues sus ruinas arqueológicas, y tenemos un humedal de la laguna de Tragadero que es bastante, mucho mejor de repente que la laguna de Paca. Una fiesta que año tras año viene creciendo, contribuyendo con el desarrollo del pueblo marqueño, y una fiesta que usted no puede perderse, pues además en Marco existen otros atractivos como ruinas preincas, y el famoso Tragadero que hoy por hoy representa un hermoso ecosistema. Los ciudadanos del Perú a presenciar estos cinco días festivos desde el día 22 hasta el día 26 en el distrito de Marco, que todo marqueño estará recepcionándolos con el corazón abierto.